Y buenas suscriptores, ¿cómo están? Merent, ¿cómo están? Y bueno, hoy vamos a hacer un tipo diferente este, episodio para los que son nuevos en el canal y no saben de qué se trata esto, básicamente es como mmm, platicándoles acerca de experiencias que me han pasado o cosas así, entonces pues vamos a empezar, ok, tengo dos historias, básicamente mi suerte, como ven de toda la vida ha sido así, o sea les voy a decir lo que tengo tengo tres descalabrados tengo las rodillas dislocadas o sea, me tengo luxación de rodillas, eso es una madre tengo el tobillo lastimado, el derecho me, este crucé, me me luxé también el codo, bueno, se me salió, eso fue el, créanme que el del codo fue lo más estúpido, iba corriendo en fútbol, de espaldas ni siquiera me hicieron banquito ni nada me caigo todo afuera es como también que tengo tengo un golpe en la cara que es el que vamos a hablar ahorita una fisura en un diente con el golpe en la cara que más tengo la clavícula de bueno, la la clavícula si es clavícula fisurada tengo el tabique desviado ay, ay, ay tengo este el quinto metatarsio este fisurado también que más que más supongo que casi es todo o bueno, tengo como la espalda uno uno de los estos como que de repente se desvía quien sabe por qué de hecho por eso luego me duele mucho la espalda y creo que es todo creo que se me olvida otras cosas a nadie me importa la verdad así que bueno vamos a empezar con esto que es el como me rompí casi la cara de hecho muchos pensaron que debería hacer algo muy, muy serio porque llegué a desmayarme pero bueno vamos a entrar básicamente yo me habían invitado a una fiesta de un amigo ya OG que se llamaba Gabriel este no, tú el otro ese entonces él lo hizo en un se llama el parque Querétaro 2000 básicamente hay juegos y todo eso entonces pues yo venía de jugar así con tú que será este cinco minutos de la entrada acá así corriendo a todo porque ellos después se iban a ir a su casa para seguir celebrando porque ahí nada no será como entretenernos un rato y iban a jugar goche yo pues estaba muy emocionado y fui corriendo así como de ay por favor que alcance siquiera disparar el este la marcadora y de repente me dice no ya no estuvimos en goche pero bueno quédate tantito vamos a estar en en estos inflables había un inflable había un bungee y pues todo eso era como bueno me voy a quedar y mi mamá dijo ah bueno ahí te lo dejo este nos vemos ahorita y yo en mi mala suerte iba así brincando no y el señor confiado órale órale y de repente en una le digo a big man oye big man mira ven estaba big man richie no me acuerdo quién más solo me acuerdo de ellos dos este estaba big man y richie y le digo a big man oye ven big man mira y lo iba a hacer una vuelta de este para atrás porque ya me había salido y yo ay confiado y de repente le digo así fuerte pero fuerte agarra me jala y lo último recuerdo y yo brincando así viendo y ya ahí hasta ahí recuerdo para los que no sepan un bungee es esta cosa que son dos ligas no el bungee así de son como aerobungee se llama son dos ligas te las ponen aquí y te ponen a brincar y las ligas como que te jalen así dos agitos se acercaron a ver como iba a dar mi vuelta y hasta ahí me acuerdo lo peor es que dice mi mamá que por alguna extraña razón todo se le juntó porque de repente mi hermana le dijo ah que hacer unas carreritas al coche y por alguna razón mi mamá pensó que eso era algo lógico y se echaron a correr al coche en lo que esto se me lo dijeron en lo que llegaban del coche digo del lugar que yo les digo me tardé 5 minutos o sea nada de ahí al coche mi mamá ya tenía como 13 llamadas perdidas de la mamá de Gabo que ya me había accidentado entonces lo que pasó es que yo brinqué una liga se rompió entonces los tubos se detienen así entonces una liga está así entonces se rompió yo estaba aquí en el aire y salí rebotado para acá había un inflable aquí pegué en el inflable y salí volando para acá y me pegué en la cara en mi hermosa cara o sea imagínense y me pegué aquí se me hizo una bolota dios mío quedé inconsciente de hecho se me fisuró un diente y pum caí lo peor es que quedé colgando así nada más con una liga aquí puesta y todo sangrando o sea nada más de la boca porque no me acuerdo que haya sangrado de la cara o sea no me acuerdo no me acuerdo muy bien entonces de repente yo despierto y me tienen sentado en la orillita del este como con con los paraméricos y yo esos locos que les pasa y de repente me intento bajar no 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 te bajes por favor que quicheque y en eso tenía como sabor de sangre en la boca y lo escupo y era mi pedacito de diente y yo que larga pasó o sea que demonios y la aventé así ahora me arrepiento porque sé que me lo podían haber pero bueno de hecho este gracias a eso como me desfisuré este diente fui al dentista y me tuvieron que poner brackets este por mi mordida y quien sabe que de hecho ya me los van a quitar en estos meses pero bueno nos deshacemos un poco del tiempo entonces les digo que yo estaba aquí y de repente me dice el pará el pará me dijo oye este dime el nombre de tu mamá y yo pues tal donde vives y yo por aquí cerca y nada se me quedó ay no pues si y de repente me dice este que te sabes el nombre de tu mamá y yo ay no se tiene muchos cuatros y la verdad es que no me acuerdo ah ok no si lo tenemos que llevar que quien sabe que está bien pero quien sabe que entonces ahí me ves así yo con cara de por qué todos me miran raro y de repente este ya llegando al hospital así bien y va caray siento la cara hinchada no manches les juro que se me veía deforme la cara o sea mis amigos dicen como diablos te recuperaste de hecho tengo como un callo porque aquí como que me en cambio aquí es más rígido si me dijeron que se me iba a quedar como callo ahí de repente ya me llego y me dicen ah te vamos a tomar radiografías y yo no me había visto la cara y de repente me acuestan así para tomarme la radiografía y pum da el como el flashazo o no se como se le llama eso y nada más ven el reflejo mi cara y yo por dios que diablos me pasó la verdad es que después de eso obviamente yo le arruiné el cumpleaños a mi amigo porque de repente yo salí de esto de los rise x y todo y nada más estaba él ahí y yo que haces aquí no este cumpleaños y este big man y Richie me dijeron que todos en su casa están los cuales no que tal si se ha muerto que quien sabe que pero aquí estoy hijos esta tengo foto de como me quedo el pie es un poco que me importa porque en la escuela en mi escuela se hace un torneo como de intramuros pero si esas fueron básicamente mis historias entonces como les digo oye aquí mi callo aquí mi diente si quieren les cuento más cosas como me este descalabre tres veces en el mismo mismo lugar y pues tengo bastantes más una ña me cayó en el tabique en el tabique si lo dije el tabique me cayó así y me lo rompí empecé a salir también que más les digo también lo del codo no fue muy audaz eso sí se lo digo también es que en ese del codo me caí y de repente también un entrenamiento siguiente de repente me caí así y me patearon el brazo no sé cómo no se me rompió ni nada porque perdía o sea me dolía un montón pero yo continuaba porque hoy estoy así 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 que bueno espero que te haya gustado like for it y suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y intentaré subir todos los viernes un video así un poco más relax ayer tuvieron un gameplay de un 1v1 con subs para que lo chequen y se suscriban espero que te haya gustado like for it suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos hasta chau